También hay que tomar en cuenta los procesos geodinámicos. Hay procesos geodinámicos internos y procesos geodinámicos externos. Todo este modelado viene a ser el espacio geográfico conocido, como ahora estamos hablando, de la geomartología de la superficie de la tierra. Entonces vamos a compartir. ¿Ustedes se matricularon por ZoomWeb? ¿O cómo se matrícula? No, profesor. Fue por una plataforma que nos enviaron a través del correo. ¿Ven las diapositivas? ¿De qué tamaño lo ven? Sí, se ve, profesor. Entonces estamos viendo un paisaje. Este paisaje es de una cordillera, la cordillera Huayuas, que se encuentra con parte del departamento de Banco, Cerro de Pasco, Lima, Yancas, en la cordillera Huayuas. Entonces, conozco ese lugar cada vez que tengo vacaciones, me voy por ahí y he podido plasmar que en esta zona se ve un paisaje complejo. Es decir, en la que existen los glaciares que se encuentran ahí, los cerros que han sido originados por las actividades volcánicas. También existe el clima, influye también el clima, con todos sus factores, todos los condicionantes. También hay la laguna, que va a ser un evento pluvial. Entonces, hay pluvial, entonces hay actividad erosiva que se va a observar en cada uno de ellos. Entonces, se ve una geomorfología propia de la parte angina. Así también hay geomorfología de la parte costera, hay geomorfología de la parte selvática. Cada uno de ellos, en cada uno intervienen los factores. Entonces, para ello, el profesor o el investigador tienen que buscar su origen. ¿Cuándo empezaron a formarse todos estos? Entonces, se va remontando a la historia. La historia es la que nos ayuda a establecer las secuencias, las fases, las etapas por las que han pasado para tomar las características actuales. Entonces, en esta intervención de finalidades, tenemos que dar las pautas de lo que es en sí el curso de geomorfología. Cuando ustedes viajen a cualquier parte del Perú, dado que su trabajo como ingeniero ambiental no va a ser en un solo lugar, porque los contaminantes están en todas partes del mundo, y especialmente en el Perú. Nosotros somos un país, el más completo, quizás, en el mundo, que tenemos para poder aprovechar todos nuestros recursos. Y esos recursos los encontramos dispuestos en todo el territorio. Y por el aprovechamiento de los recursos es la que se genera la contemplación ambiental. Es decir, cuando no hay un manejo adecuado, un manejo correcto, responsable, para satisfacer las necesidades de la población. Entonces, ustedes van a poder viajar y conocer de cerca los espacios geográficos. Y por ello es que van a tener que utilizar diferentes métodos para obtener información. Y se van a acordar ustedes de lo que es, son la importancia que significan los relieves, ya sea para la conservación de los suelos, o para la generación de los suelos, o también para el manejo de las aguas. Toda vez que las aguas superficiales, las redes, se generan en la parte más alta, es decir, en todo lo que son los círculos glaciares. Esos círculos glaciares tienen sus características muy especiales, porque todo, todo viene de un proceso de degradación. ¿Se acuerdan ustedes del proceso de degradación? ¿Se acuerdan? De erosión, transporte y deposición. Degradación, transporte y degradación. Entonces, ahí, por la contaminación ambiental, van a observar ustedes de que los espacios geográficos están sufriendo cambios. Y esos cambios también, de alguna manera, afectan el relieve. Se van modelando el espacio geográfico. Entonces, hay una geomorfología climática, hay una geomorfología afectada por la contaminación ambiental. Ese es el otro libro. La provincia de Tecatamu, departamento de Lima, se observa un complejo de montañas de este paisaje. Es un relieve complejo, porque se observa una combinación glacial-lacustre, porque hay un lago que está en todo este círculo. En ese círculo hay un lago intermontano. ¿Se acuerdan ustedes de los picos o hornos? Entonces, ahí vemos también el lago intermontano. También vemos una actividad eólica, porque hay acción erosiva de los vientos que va afectando. La contaminación ambiental está afectando tanto que hay algunos sectores que estamos viendo, unas ropas, en donde se observa como un conjunto de capas, de trates. Eso también indica que han sido volcánicos. Y como han sido volcánicos, en una época de la cesión, estuvo cubierto de hielo. Y ese hielo, por la contaminación ambiental, ha ido disminuyendo poco a poco a reposición. Entonces, se está observando todo este proceso, cómo se va modelando la geomarquología de un espacio geográfico. Todos los espacios siempre van a sufrir algún cambio, porque la Tierra es dinámica. La Tierra está en continuo trabajo. Y sobre la superficie, todos los agentes están presentes. Pueden actuar de manera conjunta o individualmente. Pero para ello depende la latitud, la altitud, la pendiente. Todo esto favorece a lo que es el modelado de relieve, de relieve terrestre. Entonces, como ello nos indica, que la geomarquología es la ciencia de las formas de relieve. Lo que busca el hombre es la explicación de su origen. ¿Y cómo se consigue esa explicación? A través de los rasgos que existen. Tomando en cuenta la historia geológica, a través del conjunto de los tratos, o también de la información de la paleontología, también nos indica cómo va sucediendo el modelado terrestre. Y ese modelado terrestre es por efecto de la geodinámica interna y de la geodinámica externa. Ustedes sabrán que hace poco ha habido un sismo en Piúrgara. ha sufrido un cambio de la ciudad de Ciudadanos, de la ciudad de Ciudadanos, de la ciudad de Ciudadanos. En algunos lugares de Alemania y Bélgica, por la precipitación intensa que se ha dado en este lugar, los ríos se han cargado tanto, y también se ha presentado un drenaje urbano. Ha hecho de que se ha generado como especie de una remoción de masa de lodo, que prácticamente ha borrado carreteras, ha destruido casas y ha destruido viviendas. También, ese mismo aspecto se ha presentado en China, en la China. Entonces, también se han inundado las calles por la precipitación intensa. Los carros se movían con tanta facilidad, transportadas por la fuerza del agua. Pero hay algo muy interesante que se debe tomar en cuenta. Dice que en Alemania existe, así como en Perú, hay Instituto Nacional de Defensa Civil, INDESI. Hay un similar también en nuestro país. Pero ese país nunca pensó o no se imaginaron que iba a suceder ese evento. Y es por ello que han puesto en observación el desempeño que debe cumplir esa entidad, que no ha podido por lo menos mitigar o anticipar o prevenir sobre el problema del fluido, de la remoción de masas del oro que se ha dado en Alemania. Entonces, la gemortología es una rama de la geología, es parte de la geología y de la geografía, especialmente la geografía física, que se encarga de estudiar todo lo que es la parte superficial de la Tierra. No olvidemos que la parte superficial de la Tierra depende de los procesos que se generan en el interior y sobre la superficie. Entonces, el hombre trata de observar o de describirlo de alguna manera lograr su ordenamiento, aunque el ordenamiento es bien y difícil. Eso depende de las condiciones que ofrece el área de estudio. También, el hombre se encarga de investigar su origen, investigar cuál ha sido su desarrollo. Toda vez que los agentes que participan en cada uno de los eventos cumplen un ciclo. Ese ciclo es la que genera el modelado de la superficie de la Tierra. Entonces, en el término cronopológico se han dado varios criterios. Algunos señalan que se trata de la Tierra, la forma de la Tierra, el estudio y el conocimiento. También se puede decir que es una descripción o interpretación de las características del relieve terrestre. Nosotros interpretamos, nosotros tratamos de reconstruir el paisaje. Y al reconstruir el paisaje estamos conociendo al detalle nuestros territorios con la finalidad, con la finalidad de poder hacer algunos planes de desarrollo y el aprovechamiento de todos los recursos. Es lo que nos importa tanto. entonces la geomorfología también tiene que ver con la investigación que ha empezado a generarse desde la ocupación de los espacios. Cada ser humano cuando ocupa algún espacio gira una vista a todos lados con la finalidad de identificar, reconocer, reconocer las características más importantes del espacio geográfico. ¿Y con qué finalidad se hace esto? Con la finalidad de hacer una planificación o un ordenamiento y establecer su lugar de morada y aprovechamiento de los recursos económicos. Hoy en día, para conocer los espacios geográficos, se hace uso de las fotografías aéreas, de las imágenes satelitales, también de los sensores remotos. Ahora, con la aparición de los drones, también se logra conocer los espacios geográficos. Los drones ayudan a conocer el espacio, de tal manera que se puede realizar proyectos de envergadura, como establecer canales de mitigación, conducción de carreteras. Pero para eso también es importante que se tome en cuenta cuál es el material de lo que está constituido o lo que termina la zona de estudio. La parte litológica, de hecho, es muy importante. Es cierto que se puede conocer el espacio geográfico, toda la parte superficial, material, pero también debemos conocer cuál es la estructura, cómo está estructurada y cómo es el material que está en ese lugar. Y también qué minerales o qué elementos importantes que se pueden aprovechar como recurso son parte de la actividad económica que va a desarrollar en ese lugar. tanto de todo ha empezado con las investigaciones geológicas, en la búsqueda de los recursos naturales, lo cual ha hecho de que se generen también los métodos de estudio geomorfológico. Son nueve métodos de estudio geomorfológico o también llamados conceptos básicos o principios geomorfológicos. Y eso ha hecho de que se pueda conocer de manera local y de manera regional. Es inductivo o también puede ser deductivo. Pero no nos olvidemos de que cada espacio geográfico difiere de otro espacio geográfico. Siempre hay una diferencia, ya sea topográfica o una diferencia de altitud. entonces también recordemos de que por las características geomorfológicas topográficas altitudinales que posee el territorio nacional tenemos diferentes altitudes y diferentes niveles de temperatura también tenemos diferentes características geomorfológicas. Hacemos un corte transversal del Perú y nos vamos a dar cuenta de cuáles son las características geomorfológicas que poseen. ustedes recordarán que cuando se ha hecho un estudio de nuestro país para determinar ya sea la costa la tierra la selva cada uno de estos espacios y también de las ocho regiones naturales se han hecho cortes transversales en el sur en el norte en el centro de tal manera de que se establezca el tipo de clima el tipo de conocer la vegetación porque la vegetación también es parte que complementa con la geomorfología entonces de todos los métodos que se han utilizado sean tradicionales o modernos a hecho de que se puedan tomar en cuenta para realizar alguna algún proyecto en el aprovechamiento geológico primero también establecer en este caso ustedes como futuros ingenieros ambientales ver las condiciones del medio ambiente es decir velar por la conservación de los recursos naturales en condiciones satisfactorias para el aprovechamiento del hombre la aplicación de la coronel quieres intervenir algo la aplicación de las investigaciones geomorfológicas en estos momentos es importante cuando cuando Lima empezó a crecer en el año 50 Lima era todo lo que es Lima centro y estaba separado de zonas agrícolas de Callao no existía San Martín de Porras no existía San Juan de Lirigán no existía Villa Salvador eran zonas de agrícolas existía Puente que era un poco alejado pero se separaba de San Martín que era área verde no existía independencia existía Comas un poco alejado apenitas aparecían viviendas RIMAC existía siempre entonces poco a poco cuando se fue aumentando la población y se generó trabajo de mano y obra en Lima aparecieron las fábricas comenzaron a a a poblar de tal manera todos los espacios geográficos de Lima sin importarle las condiciones geomorfológicas están siendo ocupadas todas entonces el ser humano se acostumbra a convivir con los hechos geomorfológicos sin importarle las condiciones que ofrece es decir no toma en cuenta si puede un evento sísmico que pueda afectar a gran parte de la población tampoco no toma en cuenta la accesibilidad ocupan pero después viene el ordenamiento el ordenamiento es más caro cuando ya está ya está establecida la población si fuera una ciudad planificada Lima no habría tantos gastos como se se hace en los actuales momentos construyendo los túneles para las vías de acceso de transporte construyendo los puentes cuando las ciudades son planificadas en un solo gasto se 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 construye todo lo que es necesario pero siempre pensando proyectándose en la en la